¿Cuánto gana un periodista? Honesto, no alcanza, yo soy presidente y tengo que pensar en que voy a solicitar mi pensión del Issste y ahí la voy a ir llevando, porque no tengo dinero y, aunque fui opositor, pude acumular mucho dinero, porque los opositores también tienen dinero, más los que se echaron a perder, que de repente ranchos y caballos finos, después de venir de la lucha social, con los puros así, y carros, últimos modelos y las casas donde viven.